Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, se ven unos flamencos rositas. No sé, también cos rosa, ven chidísima, tiene una pareja. Allá sí hay bastantes. Sí, pero primero quiero ver si buscas un poco más por acá, lo que valga la pena, y no por ya de bajada lo hagamos. ¿Ves la montaña del Tal? Ahorita que yo vaya, yo voy a ver, hay que volver a ver hasta el pueblo. ¡Ah, nada más! ¡Qué toma! ¿Qué se me está haciendo? ¿Ese blanco qué es? Gaviota, ¿no? ¿Gaviota? ¿Sí? Sí, es gaviota. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Gaviota! ¿Qué es esta gaviota? ¡Gaviota! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gaviota! ¡Aquí está! Ahí hay otra. ¡Gaviota!